¿Cómo les va? Muy buenos días, muchas gracias por estar ahí compartiendo este momento de la palabra en este mes de septiembre, el mes de la Sagrada Escritura, el mes de la Biblia, esta palabra de Dios que nos ayuda a nosotros, que ilumina nuestra vida, nuestro caminar, ¿no? En la vida, todos los días y cada día, y seguramente hoy también a cada uno de ustedes, a nosotros, se nos presentan muchas cosas y a veces uno tiene que decidir qué es lo más importante, qué es lo que tengo que hacer en este día. Hay un orden de cosas que uno tiene que hacerlo, porque a veces uno se vuelve loco haciendo las cosas, ¿no? Pero tiene que saber qué es lo importante. Y para saber lo que es importante uno tiene que saber discernir también, ¿no? Discernir entre, bueno, esto es lo que voy a hacer ahora, esto es lo que voy a hacer primero, esto es lo que voy a hacer después. No enloquecerme, no enloquecerme, sino ver qué es lo bueno, qué es lo que tengo, qué es lo que vale la pena hacerlo. Esto otro no vale la pena, arriesgarme a hacer cosas. Bueno, voy a hacer esto importante. Para eso también tengo que tener ese sentido de la ubicación, ¿no? De saber en qué momento estoy, qué es lo que tengo que hacer ahora. Miren, la palabra de Dios nos enseña, Jesús es el maestro y nos enseña. Por eso, en este mediodía, este momento de reflexión, quería compartir con ustedes esto, ¿no? En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, a partir del versículo 38, cuenta una historia, dos personajes, dice que reciben a Jesús en su casa. Miren las actitudes de cada uno, de cada una, ¿no? Dice, mientras iba caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta, lo recibió en su casa. Primera cosa, Jesús camina, es el eterno caminante, es el peregrino, es el que va de un lugar a otro anunciando, proclamando la palabra, predicando, sanando a los enfermos, y dice que pasó por un pueblo y entró en la casa, se ve que eran amigos, conocidos, y fue a la casa de Marta. Marta lo recibe, dice el Evangelio, en su casa. Ella tenía una hermana llamada María. Entonces era Marta y María que lo reciben a Jesús en su casa. Imagínense, abrirle las puertas de la casa al Señor, abrirle las puertas de nuestra vida al mismo Señor que pasaba. Ese Jesús que pasa, que pasó, que Marta lo hizo entrar en su casa, ese Jesús sigue pasando por nuestra vida. Y quiere que también nosotros le abramos nuestra casa, nuestra vida, que le abramos todo nuestro sentimiento, nuestro corazón, para que le entre en nuestras vidas y nos transforme. Pero dice, miren las actitudes de cada una. Tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Semejante visita, ¿qué hizo María? Se sentó a escucharlo al Señor. Imagínense ustedes. Jesús que pasaba, ese Jesús sanador, ese Jesús que era la palabra del Padre, ese Jesús que con su palabra sanaba, curaba, liberaba. Imagínense tenerlo en su casa para uno. ¿Qué hizo María? Se sentó a los pies del Señor y extasiada, me imagino, escuchaba al Señor. Escuchar a Jesús. También es una invitación para nosotros, ¿no? Escucharlo a Jesús. ¿Cómo lo escuchamos a Jesús? En su palabra. Ahora, ¿pero qué pasó? Apareció su hermana Marta y dice, Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, le dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Marta, cuando apareció Jesús, miren la otra actitud, se puso a arreglar la casa, a preparar la comida. Imagínense que en aquella época no era fácil hacer todo eso. Llegaba a semejante visita, de dónde, cómo, no era fácil hacer la comida. Por lo tanto, Marta se desesperó y comenzó a preparar, organizar. Mientras tanto, María, como embobada, sentada a los pies de Jesús, lo escuchaba. Y Marta entró en cortocircuito. Y lo quiere involucrar al Señor. Lo quiere involucrar a Jesús que intervenga, que él le diga a la hermana. Porque nosotros, ella creía que tenía razón. También nosotros muchas veces queremos que el otro intervenga, que Dios intervenga a mi favor. Porque creo que yo tengo razón. Y le digo, Señor, hace algo con fulano de tal, mirá lo que me hizo. ¿Cuántas veces decimos eso? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que intervenga contra otro? Y le dijo, pero Señor, no te importa que mi hermana me deje sola, dile que me ayude con los quehaceres de la casa. Ahora, miren la respuesta, ¿no? Y dice, dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, querida Marta. Te inquietas y te agitas por muchas cosas. Y sin embargo, pocas cosas son necesarias. O más bien, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. El escuchar la palabra. Ahora viene la reflexión y la otra, mirar del otro lado. Marta estaba equivocada. María tenía que haberle ayudado a Marta. Ella también tendría que haberse puesto en acción para atender al Señor. ¿Era momento para sentarse y escuchar con todo lo que había que hacer? ¿Era momento para hacer la comida mientras estaba en la visita en la casa? Miren las preguntas. El Señor Jesús no está contra Marta. No está diciendo que no hay que hacer las cosas de la casa. No. Sino que lo que decía al principio, que uno debe saber discernir qué es lo que tengo que hacer ahora. Había que comer, seguramente. Había que cocinar, seguramente. Pero estaba el Señor ahí. Estaba Jesús ahí. Ese era el momento para escucharlo a Él. Y María se dio cuenta, captó inmediatamente. Lo importante no era barrer la casa. El Señor estaba ahí, había que escucharlo a Él. ¿Cómo se va a perder esa oportunidad? Es capaz que no se daba nunca más esa oportunidad. María se dio cuenta, captó lo importante de escuchar a Jesús cuando pasó por la vida de ellas. Marta, llevada por los quehaceres de la casa, que está bien. Pero los quehaceres de la casa, la limpieza, la comida, podía esperar. Podía esperar. Es decir, saber qué es lo importante en cada momento. Eso tenemos que saber nosotros también. Cuando tenemos... Bueno, no, este es el momento para que yo rece. Este es el momento para ir a visitar a mis padres. Este es el momento para ir a visitar a un enfermo. Tengo que hacerlo. Y es el momento importante. ¿Tengo que hacer otras cosas? Sí. Pero las otras cosas a lo mejor pueden esperar. Este es el momento para ir a la misa. Para ir a celebrar al Señor. Este es el momento que tengo que hacerme. Y es importante. Dice Jesús, María eligió escuchar al Señor. El Señor eligió la mejor parte que no le será quitada. Vamos a pedirle al Señor que también nosotros nos demos cuenta de las cosas importantes de la vida. Y que le pongamos un orden. Y saber qué tengo que hacer ahora. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Qué es lo mejor que tengo que hacer ahora? ¿Qué es lo que puedo esperar? ¿Lo que puedo hacer después? ¿Y qué es lo que no puedo esperar? El Señor pasaba. Y no sabemos si iba a volver. Y era el Señor. Que el Señor nos ayude a descubrir la verdadera vida. Y acá en la palabra vamos a encontrar el camino, la verdad y la vida. La luz que nos ilumina. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo jueves. Si Dios quiere, que tengan un muy buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!